¡Encima puedo tabular! ¡Flipa! ¡Pues ya está! ¡Pues ya está! ¡Ok! ... ... ... Cuando alguien hablaba del fin del mundo, solíamos encerrarlo, o reírnos de él, o las dos cosas. Pero nunca le tomábamos en serio. Tal vez debimos hacerlo. Pero me estoy anticipando. Es mejor empezar por el principio, con el secuestro de Desmond Miles, mi hijo. Este chico no tenía ambición, ni rumbo, ni planes para el futuro. Lo que sí tenía era un legado ancestral. Un legado que optó por negar. Casi le costó la vida. Fue capturado y hecho prisionero. Los que lo cogieron creían que podría ayudarles a encontrar algo. El fruto. Uno de los artefactos que llamamos fragmentos del Edén. Restos de tecnología milenaria repartidos por el planeta. Algunos ocultos, otros hallados. Todos peligrosos. Muchos en manos de un solo grupo. El mismo que tenía a Desmond. Vosotros los conocéis como Industrias Abstergo. Nosotros como los Templarios. El enemigo. Llevamos luchando contra ellos miles de años. Incluso más, si creéis las historias de sus orígenes. Yo las creo. Al fin y al cabo, he visto la verdad. Esa es la belleza y el horror del ánimos. Un artefacto que nos permite entrar en las vidas de nuestros antepasados y vivirlas. Tiene el poder de cambiarlo todo. De mostrarnos la historia como realmente sucedió. Hasta su creación, el vencedor obtenía el poder y moldeaba la verdad. La verdad, pretendemos cambiar eso. Liberar cuerpos y mentes. Pero tenemos nuestras limitaciones. Y hoy los Templarios son los que llevan ventaja. Pero se está acercando algo mayor que los asesinos y los Templarios. Algo más grande que todos nosotros. Y si no encontramos una forma de pararlo, en una semana se acabará todo. Para todos. En último término, todo depende de él. De Desmond. Mediante el ánimos, descubrió sus orígenes. Exploró las vidas de sus antepasados. Y desveló sus secretos. Tras hacer eso, se entrenó. Recurrió a otro antepasado para obtener décadas de experiencia en unos pocos días. Funcionó. Eso creemos. Eso esperamos. Pero pronto, muy pronto lo sabremos. Esa siniestra fecha se avecina. El 21 de diciembre de 2012. No sabemos lo que sucederá. Solo que aquí es donde quieren que estemos. Cuando llegue. Nos han estado guiando a su propio modo dislocado y frustrante. Esas voces de la primera civilización. Los que vinieron antes. Una raza de precursores de inmenso poder y motivación incierta. Ellos crearon los fragmentos del Edén. Aquí es a donde le han llevado. Y a nosotros con él. Está ante la entrada de este lugar perdido tanto tiempo atrás. Armado con el conocimiento de Altair y las habilidades de Ezio. En su mano lleva el fruto del Edén. Y nosotros estamos a su lado. Listos para apoyarlo en todo lo que podamos. Su nombre es Desmond Miles. Y nos ha traído hasta el final. Llegamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Que por cierto. Este sitio se podía llegar en Valhalla. Creo recordar lo que dijeron. Es que me suena Y enseguida Alicia fue en su búsqueda Sin considerar ni por un solo segundo Cómo podría salir de nuevo Cómo podría salir de nuevo Creo que estamos aquí Píllalo Bueno, pues si luz ¿Sabes tú? Sí, total ¿Para qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no La llave Debes encontrar la llave Hijo Señor Allá vamos de nuevo ¿Desmond? Ok ¿Nos escuchas? Sí ¿Qué ha pasado? El templo ha hecho que actúe el efecto sangrado Caíste al suelo y entraste en estado de fuga Así que por supuesto Así que por supuesto me conectasteis al Animus en vez de, no sé, comprobar si estaba bien No corrías ningún peligro Además el templo parecía estar comunicándose contigo y no quería arriesgarme a cortar la conexión Al menos no hasta que supiéramos lo que quería Claro, por supuesto Hijo, yo Muy bien, lo entiendo Y sé lo que estoy buscando, por cierto Es una llave Pero no tengo ni idea de dónde está A lo mejor por eso ella provocó el efecto sangrado ¿Ella? Juno, papá Está hablándome Vale, Desmond Mientras estabas visitando Constantinopla Conseguimos una actualización para el Animus Me gustaría hacer un par de pruebas Para comprobar que todo va a ir bien De acuerdo ¿Qué necesitas que haga? Primero algo sencillo Ve a ese marcador bien Vale, Desmond Ahora prueba a trepar a esos objetos Hostia, como se va anotando ya el cambio, tío No se nota el cambio Para superar este recorrido de obstáculos Eso es una restricción Son objetivos opcionales Que aumentan tu porcentaje de sincronización Vale, Desmond Sigue las instrucciones de la pantalla Y mata a los dos templarios Aquí solo tienes que saltar esta distancia Vale Si no, Estaba diciendo justamente que Vengo de De la saga de De la saga de De la saga de Y está Hiper Simplificado el parkour en el 3 No me acordaba yo de eso Los niveles de sincronización han mejorado Ya podremos reconstruir el mundo Es hora de averiguar lo que quiere de ti el templo Señor Señor ¿Está todo bien, señor? Sí Bien Solo estoy preocupado Eso es todo No olvide su invitación El maestro Birch se encontrará con usted dentro Gracias ¿Dónde debo recogerlo cuando haya terminado? Delante de la ópera Sé puntual No espero estar aquí mucho tiempo Mi carruaje estará allí sin falta Es con la E, sí, joder Invitación, por favor ¿Me permite su abrigo, señor? Daba así, caballeros Tengan la amabilidad de tomar sus asientos Buenas noches Por aquí, por favor Oh, discúlpeme Buenas noches, Heizan ¿Reginald? No imagina cuánto me alegró saber que iban a representar esta ópera Es la mejor obra de Gay ¿La había visto ya? Una vez Mi padre me trajo de niño Apenas lo recuerdo Y no creo que esta noche pueda disfrutarla como se merece No, me temo que no Bueno, vayamos al grano ¿Puede verlo? Está en uno de los palcos superiores Las escaleras están vigiladas Debe hallar otro modo Ya lo he hecho Mil perdones Discúlpeme Lo lamento Como el hueso es muy activo y industrioso Puede satisfacer que haya algo en la evidencia ¿Pom Keg, señor? ¿Se ha encontrado en la culpación? ¡Oh, maldita! Cuando he hablado de tiempo antes He hablado de un poco Y ahora que Está bien hecho el tema de Porque es que te lo juro El parkour en los antiguos es un dolor de huevos Hola Hacéselo bien Vale Vale Tengo un poco de miedo escénico Dame un trago de licor que colorea las mejillas El parkour en los antiguos es un maldita Si no, me dice ¡Nada! Hazem, si me hubiera consultado, habríamos encontrado otro modo. Sí, pero entonces lo habría sabido. Si de algo sirve, lo lamento. También yo. ¡Nada! ¡El barco lateral, rápido! ¡Calma, por favor! ¡Allí, ese hombre ha cometido un asesinato! ¡Ese hombre ha tapado! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Han matado a un hombre, si no es malo o nada! ¡Registradlo, ¡hace un arma! Que hijo de p*** ese señor, eh... Disculpeme, señora. ¿Ha observado a alguien sospechoso? ¡sospechoso! ¡Aquí los señores me fió el problema, por favor! Las patas un poco más de risa ¿Y usted a dónde va? ¿Qué tal? Pues sí ¿Le ha gustado la ópera? Un poco sosa, decir verdad